Imagina que lo que quieres hacer no es algo habitual, digamos que no es algo que esté claro, digamos que no es un camino que esté bien estructurado, digamos que es algo que no está del todo claro, no es aparente, que es lo que hay que hacer. Bueno, pues digamos que ese es tu caso. Y hablo aquí de carrera profesional principalmente, sí. Si ese es el caso, estás fastidiado. Estás fastidiado porque, claro, el problema de hacer algo que no es normal o que no está del todo definido, que no hay una carrera clara o que, sí, que no hay una carrera clara, el problema con esto es que probablemente haya mucha inseguridad al principio. Pues las carreras claras son más seguras, pues hay certezas. Está claro que estás haciendo una cosa porque luego harás otra cosa, probablemente dentro de la misma empresa o dentro del mismo sector y será un sector o empresa que probablemente siga funcionando dentro de unos años y sabes que se gana dinero porque se lleva ganando dinero durante años y, bueno, sabes que más o menos la cosa andará. Como ser funcionario, por ejemplo, o trabajar en múltiples otras empresas, no hace falta ser funcionario, para tener una carrera medianamente clara o medianamente definida. Claro, y como digo, el tema de la seguridad no se tiene cuando no lo haces, cuando no sigues ese camino. Y si no tienes esa seguridad, estás fastidiado porque, claro, durante mucho tiempo tendrás que depender de lo que puedas ir sacando adelante hasta que dicha carrera vaya tomando forma. Y esta otra carrera, la carrera que no tiene una línea clara, puede ser, no sé, ahí de todas las cosas, todo lo que sea dedicarse al arte de cualquier tipo o incluso el emprendimiento, que tiene algún tipo de arte ahí, Todo esto implica que vas durante mucho tiempo a dar tumbos sin tener un ingreso demasiado claro, lo cual implica que, claro, esa falta de certeza te impedirá el poder hacer otras cosas como tener una familia, como tener, digamos, una vida un poquito más asentada y estable, esa estabilidad que es necesaria para, no sé, tener una suscripción al gimnasio, entre otras cosas. Y sobre todo también para poder echar raíces, que también es importante, pues las cosas no ocurren de un día para otro, entonces muchas veces te hacen falta años haciendo algo para poder llegar a algún sitio o años en un sitio para poder llegar a algo. Y claro, todo esto no lo tienes si estás en una carrera que no está del todo definida, porque, como no está definida, habrá veces que tendrás claro lo que estás haciendo y esté funcionando más o menos, y habrá otras veces en las cuales no tengas claro lo que estás haciendo, no esté funcionando nada, y básicamente vayas dando ahí palos de ciego a ver si alguno acierta en algo, o sea, como jugar a lo de la... ¿cómo se llama eso? Que le das ahí palos hasta que al final lo rompes y salen los caramelos. No me acuerdo del nombre. Bueno, pues es algo así, es algo así, pero en lo de los caramelos siempre se hacía trampas, te dirigían un poco hacia donde estaba, porque la piñata, nadie quería que estuvieses ahí tres horas dando palos, porque al final igual le dabas un palo a alguien. Así que te apuntaban ahí a la piñata y tú ya le dabas y era fácil, o si no, alguien lo hacía por ti, si eras demasiado manco y ya está. Pero aquí no, aquí puedes estar dando palos y alejándote de la piñata durante años, sin tener ni idea. Hasta que por fin, no sé, igual das a la piñata de otro. Que puede ser, porque muchas veces cuando esto no está del todo definido, puedes pensar que estás yendo a un sitio y en realidad estás yendo a otro. La clave de esto es que al final yo considero que a algún sitio sí que se llega. Más que nada, porque al final de tanto andar a algún sitio tienes que llegar. Y sobre todo porque el dar palos de ciego y el probar cosas, hombre, también crea un pozo de sabiduría y de habilidad que he explicado en otros vídeos que te puede abrir otras puertas y también te crea otras oportunidades y demás. Pero es cierto que durante todo ese tiempo, durante el cual no está del todo claro qué es lo que estás haciendo y demás, tendrás que buscarte las habichuelas de alguna forma. Esa forma no será siempre del todo agradable y tampoco será cierta. De modo que te impedirá, como digo, llevar una vida medianamente normal. Y claro, aquí la pregunta del millón es si esto merece la pena. Y la respuesta es que la verdad no importa. ¿Por qué? Porque nadie decide hacer esto y nadie decide seguir con ello si puede evitarlo. O sea, si tú puedes evitar el llevar esta vida loca, lo harás. Lo harás porque es muy loca. Y salvo que te vaya bien desde el principio y bueno, pues ya está, te has dado el palo, pum, piñata, ya está. Salvo que sea ese el caso, que también ocurre, vas a estar mucho tiempo ahí dando palos y saber a dónde estás yendo. Y eso requiere una fuerza de voluntad brutal, requiere un, o no sé, o una cabezonería, o una inconsciencia tal, que si no es algo que quieres, nunca seguirás. Así que no merece la pena pensar si es algo que merece la pena o no. Lo cual es un poco raro, así explicado en esa frase. Porque he dicho, merece la pena dos veces. Pero a lo que me refiero es a que no es una pregunta relevante, pues la respuesta está en otro sitio. La pregunta esa no sirve para nada. Si es algo que tienes que hacer, lo harás. Y si no es algo que tienes que hacer, no lo harás. Así que no vale la pena preocuparse por ella. Suerte, si estás con esto.